Música Música ¡Tú! Estás un pocazón En el sexo tú eres la caballona Yo sé que te gusta el sexo Te gusta el sexo Te gusta el sexo Yo sé que te gusta el sexo Te gusta el sexo Te gusta el sexo Te gusta el sexo Yo sé que te gusta el sexo Música A quien no le gusta el sexo Ni hablarte de eso Quiero joderte el chulo Se mueve como loca, pero no sabe que todo lo que toca se le funde, yo le incumbre, quiere que le cumbre, viente como cumbre. Ella me pide todos los días que la cambie a peticiano, pero no puede seguir su ritmo, es como su ritmo, wow. Este es pa' bailar, este es pa' gozar, no sé qué de atrás, mami no sé qué de sentar, este es pa' bailar, este es pa' matar, yo traje el coñal y la roma nos vamos a quitar. Con Riqui Lindo, One Again. Yo sé lo que a ti te gusta, te gusta mangar, con los tigres de verdad, celebridades. Ella me gusta el can, le gusta mucho vacilar, ella sale para caer con su falda para provocar, ella se pone muy loca, y se le tira en la cama, y ella abre la boca, le echo la sambaña, y ella me seduce, te pago las lucas. Ella me gusta y me gusta el sexo, 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 yo sé que me gusta el sexo. Riqui Lindo, J. Colt Federal, El rey de la pala. Esco GTP y la Mercedes. Juntos faceres. Directamente de la República Dominicana, Santiago, Siria y España. Mi gente de España. Mi gente de Barcelona. Mi gente de Madrid. No sé de aquí, no estoy aquí. Que guapa, girl. Fuego está aquí también. Dije linda, dime que la verdad sabe que vamos a romper. Yeah.